Mi visa a nivel personal significa bastante. Yo llevo viniendo desde los 17 años, que es la isla de vacaciones. Suelo venir varias veces en verano, con mis amigos y con mis hijos. Aparte que me encanta venir, para mí es algo como muy personal y muy mío. Me fijo muchísimo cuando viajo en el hotel, en los que estoy y la decoración que tienen. Y este hotel la verdad es que tiene rincones como muy especiales que me veo bastante reflejada y que me gustan mucho. Hace cinco años que decidí abrir esta empresa de joyas, tanto de hombre como de mujer. Y en mi marca encuentras un poquito de todo, para todos los gustos. Las piezas son muy especiales y yo animo a que entréis y que le echéis un vistazo a ver qué os parece. Yo por mi carrera de modelo, me he recordado muchísimos países, muchísima cultura y creo que también tiene mucho en común el Hotel Amare con mi persona, en el que el Hotel Amare es un hotel muy cosmopolita, hay mucha diversidad de personas y me hace sentirme muy a gusto en ese aspecto. El Hotel Amare 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 El Hotel Amare